Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Y estas son las edades de cada miembro de BTS para casarse Con un nuevo álbum y los preparativos para su gira mundial en curso El matrimonio posiblemente esté lejos de la mente de BTS en 2020 Pero han respondido preguntas al respecto en el pasado Esto es lo que dijo cada miembro cuando se le preguntó a qué edad quería casarse En el número 1 se encuentra Jin con una edad de matrimonio de 31 años En el 2 Suga, edad de matrimonio 35 años Mantengan su cuarto dedo vacío Armys En el 3 J-Hope, edad de matrimonio 100 años La mayoría de los miembros de BTS eligieron entre los 30 como la edad de su matrimonio Pero J-Hope quiere estar casado a los 100 años J-Hope es genial al esperar muchos años a esa persona perfecta RM, la edad de matrimonio entre los 32 y 33 años 5- Jimin, edad de matrimonio 35 a 36 años En lugar de una edad exacta, Jimin escribió 15 años después, en ese momento tenía 20 y 21 años 6-B, edad de matrimonio 30 7- Jungkook, edad de matrimonio 100 Al igual que J-Hope, Jungkook no tiene prisa por casarse Él está disfrutando de la vida como es Así que cada vez que sucede lo del matrimonio, sucede Y Jimin de BTS insinuó a celebrar una transmisión en vivo en el futuro cercano a través de un mensaje en Weavers Jimin de BTS reveló algo en Weavers a los fans Por su ayuda interminable A la luz de todos los eventos que han pasado debido al corona BTS y los fans han seguido animándose mutuamente durante estos tiempos difíciles Jimin publicó una linda foto de sí mismo con la leyenda Realmente los amo y los extraño a todos También publicó varios mensajes para los fanáticos haciéndoles saber cuánto los extraña Verdaderamente los extraño a todos Por supuesto, todos ustedes también los extrañan Trabajaremos aún más duro para mostrarles lo mejor a todos Gracias siempre Dejo otra publicación revelando que para que todos estén felices Y la salud sea lo primero También insinúa que realizará una transmisión en vivo muy pronto ¿Sabes qué? Estamos felices cuando nos vemos Pero todo eso puede ser posible si estamos sanos y no enfermos Realmente deseo que siempre seamos felices y saludables Y no todos podrán entendernos Pero espero que podamos ayudar a traerles un poco de felicidad a todos ustedes Gracias siempre y los veré a todos en una transmisión en vivo muy pronto Gracias siempre Tanto BTS como ARMY continúan apoyándose mutuamente durante estos tiempos difíciles Con la esperanza de mejores días El encuentro entre artista y fanático será aún más significativo Después de superar un momento difícil Que posiblemente haga llorar a muchos de los miembros Esa noticia la estaremos viendo pronto Y estos son 9 hechos aleatorios de RM de BTS Revelados en carteles de fanáticos Muchos datos de BTS están flotando en Googleverse Pero la mejor fuente de información son los BTS mismos Aquí hay 9 hechos aleatorios compartidos por RM En las señales de los fanáticos 1. RM quiere renacer como Beyoncé ¿Quién no? 2. B moriría primero en un ataque zombie 3. Estas son las casas de Hogwarts de BTS 4. Jimin ocupa el primer lugar en ternura Generosidad, suavidad y ayuda a los demás 5. La palabra favorita de RM en 2016 fue amor 6. El verdadero yo de Jimin 7. Jimin ha mejorado más 8. El amor de ARMY mantiene a RM en marcha 9. ¿Quién se parece más a un niño? ¿Suga o Jimin? La respuesta es Jimin RM parece tener muchas preguntas sobre él Por cierto, recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 70.000 suscriptores Regalaré las 4 versiones del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Ya solo faltan 4.000 para este álbum Además, no sé exactamente qué contiene Pero creo que contiene también las 4 versiones de los posters Y un cupón de descuento del lugar donde lo compré Por cierto, lamento informarles que el evento de la Ciudad de México Será pospuesto debido al corona Esto para que no nos enfermemos Saludos Esperemos pronto les tenga información sobre esto Por cierto, vayan a la tienda de merch Ya hay nuevos productos Y según informe, Sengri fue visto en un club con mujeres hermosas Antes de alistarse en el ejército Un ex empleado de YG vio a Sengri a mediados de febrero Un canal de YouTube llamado Hawker subió recientemente un video titulado La verdad detrás de YG Contada por un ex empleado de YG El video entrevistó a un hombre llamado Señor A Quien afirmó que trabajó en YG como un perro durante 2 años Trabajé como un perro en YG durante 2 años Ni siquiera pienso en volver a trabajar en la industria del entretenimiento Mientras hablaba de todo tipo de cosas sobre la operación Y la construcción de Wajji El señor asorprendió a los espectadores al revelar que recientemente vio a Sengri En un club A mediados de febrero pasado fui a un club En Shinsadong, Gangnam Y allí vi a Sengri Me sorprendí mucho porque pensé que estaría en casa Después de explicar que estaba 100% seguro que era Sengri Y que estaba haciendo negocios como siempre Definitivamente fue él Era un día laboral Por lo que no había mucha gente allí Ganó mucho peso Pero él estaba ahí con mujeres extrañas Que parecían europeas Se estaba divirtiendo con una mujer realmente hermosa Realmente hermosa Antes de esta revelación el señor A También mantuvo una postura neutral En el escándalo de Sengri Expresando que no estaba seguro si Sengri cometió algún delito Pero que él simplemente era un hombre de negocios nato No sé si algo de este escándalo es cierto Pero lo que sí sé con certeza Es que 100% un hombre de negocios Sengri fue acusado de solicitar servicios de mujeres Juegos de azar Y violar la ley en cambio de divisas Pero las órdenes de arresto en su contra Fueron desestimadas Después de su alistamiento militar El 9 de marzo El ex miembro de Big Bang Continuará su batalla legal En la corte militar Y la agencia de Yu Hei Won Responde al segundo rumor de citas de Sengri A la luz de un avistamiento reciente Un avistamiento reciente De una mujer en el auto de Sengri El día del alistamiento Provocó rumores de citas Entre Sengri y Yu Hei Won Sengri se alistó recientemente en el ejército Pero lo que ganó especial atención Fue la mujer dentro del auto Que se rumora que era la actriz Yu Hei Won Con quien Sengri estuvo involucrado En rumores de citas en 2018 Como resultado Las dos estrellas se convirtieron En el tema De la segunda ronda De rumores de citas en internet Y los internautas afirman Que la mujer Dentro de este auto Se parecía a Yu Hei Won Y que el perro que la acompañaba Se parecía Al perro que ambas estrellas Publicaron en redes sociales Aunque muchos coinciden En que el peinado de la mujer Se parece mucho Al de Yu Hei Won No se pudo hacer ninguna confirmación En respuesta SBD Entertainment Expresó su postura Ante los rumores de citas De Sengri y Yu Hei Won Dado que es la vida privada De la actriz Es difícil de confirmar Antes del incidente Sengri y Yu Hei Won Estuvieron involucrados En rumores de citas similares Después de la difusión De las fotos Desde Amsterdam En ese momento Las dos estrellas No confirmaron Y negaron los rumores Y permanecieron callados En respuesta A las preguntas De los periodistas Tan pronto como Los rumores comenzaron A extenderse por segunda vez Yu Hei Won Convirtió todas las publicaciones De redes sociales En privadas Y el caso de Sengri De su participación En el escándalo De Burning Song Todavía está en curso Y después de su alistamiento militar El 9 de marzo El ex miembro de Big Bang Continuará sus batallas legales En la corte militar Y BTS nos dio pistas De su álbum Mod 7 Mucho antes De que se revelara Aquí algunas imágenes Donde supuestamente Se revela esta información ¿Tú qué opinas sobre esto? Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré Las cuatro versiones Del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Y se revela El ranking De reputación de marca De miembros de grupos De chicos Para el mes de marzo El Instituto Coreano De Investigación de Negocios Ha revelado el ranking De reputación de marca Para este mes Para miembros individuales De grupos de chicos Las clasificaciones Se determinaron A través de un análisis De los índices De participación del consumidor Cobertura de los medios Comunicación Y conciencia comunitaria De 598 miembros De grupos de chicos Utilizando grandes datos Recopilatorios Del 19 de febrero Al 20 de marzo BTS arrasó Los seis primeros lugares En la lista de este mes Con los siete miembros Del grupo Clasificándose Dentro de los nueve primeros Jimin siguió siendo El número uno Después de 15 meses consecutivos Con un índice De reputación de marca De 8 millones 520 mil 761 para marzo Las frases de alto rango De análisis de palabras Clave de Jimin Incluyeron Filter On Y Fake Love Mientras que sus términos Relacionados de mayor rango Incluyen probar Poderoso Y superar Su análisis de positividad Y negatividad También reveló Una puntuación Del 92.08% De reacciones positivas Jungkook quedó En segundo lugar Con un índice De reputación de marca De 8 millones 404 mil 951 Mientras que V Ocupó el tercer lugar Con un índice total De 6 millones 726 mil 954 para marzo Suga, Aram y Jin Ocuparon los siguientes Tres lugares En la lista En el número cuatro Número cinco Y número seis Respectivamente Y BTS Ganó el número uno En Music Core El show de Music Core Regresó esta semana Con actuaciones De tus artistas favoritos En cuanto a los nominados Eran BTS Itzy y Seekho Pero fue On de BTS Quien se llevó el trofeo Felicitaciones a BTS Y a los otros artistas Y Filter de Jimin De BTS Se convirtió En el solo coreano Más popular En YouTube Music Jimin de BTS Estableció otro récord En YouTube Como su última canción En solitario Filter se convirtió En la canción En solitario coreana Más popular En YouTube Music Actualmente Hashtag Filter by Jimin Es también El audio oficial Más parecido Y el audio oficial Más rápido Que superó 16 millones de visitas En YouTube El audio oficial De Filter Estuvo en tendencia En más de 40 países Después de su lanzamiento Además de su último logro En YouTube Jimin también Ha logrado varios logros Enormes En varias listas De canciones Nacionales Internacionales Vean el resultado De los logros De Jimin Con Filter Y V de BTS Se pone a los fanáticos En un frenesí Con dos selfies borrosas En Weavers Desde la espera de BTS Debido a la difusión Del corona V ha entretenido Activamente a los fanáticos En Weavers De muchas maneras El viernes V dejó a los fanáticos En un aturdimiento Cuando compartió No solo una Sino dos selfies Mostrando Su magnífica parte Superior de cuerpo Dado que V de BTS Es uno de los idols Que rara vez Muestran piel Los ARMY de BTS Quedaron estupefactos En un estado de euforia Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Año ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!